Combate a muerte por equipos ¡Marines! ¡Hagamos esto! 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 ¡Nuestro bat está en línea! ¡Hagamos esto! 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 ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Descargando! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo aliado! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Estamos en peligro de perder la batalla! ¡Ataque aéreo aliado en camino! 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 ¡El tiempo casi se ha agotado! ¡Ataque aéreo aliado en camino! 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 ¡Aaque aéreo aliado en camino! ¡Aaque aéreo aliado en camino!